Frecuencia, hola a todos en Instagram. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Decime si se hace eco, ¿eh? Sí, yo te aviso, yo te aviso. Sí, gracias. Sí, bajamos nuestros teléfonos. Bueno, estamos transmitiendo en Instagram y en YouTube. Iniciamos esta forma de transmitir. Gracias, Ana. Muy bien. Bueno, acá estamos con Ana Otone, que nos va a hablar sobre la energía de junio. Hola a todos que se van conectando. Vos decime cuándo arranco. Muy bien. Yo te voy avisando. Ahora le estamos dando tiempo a la gente de Instagram que se está conectando y a la de YouTube también. Hola a todos. Hola, hola. Estoy ordenando acá la computadora. Muy bien. Bueno, hoy la tenemos a Ana en diferido en YouTube, así que todas las personas que están en YouTube, que no tienen Instagram, van a tener la oportunidad de escucharla a Ana en directo. y así se va expandiendo el mensaje que ya llegó la hora para que, ¿no? Sí. No por nada estamos iniciando esto en junio, Ana. No, junio es el, sí, es como, es hora de, de, de la comunidad, es hora de, de, de esto de, como pararse en un escenario, ¿no? Y abrir, a abrirse al mundo. Es un poco, un poco eso, como me viene esto de abrir el telón. Y, y sí, junio se, se venía ya cocinando, ¿no? Lentamente de, de, etapa a etapa. Que ya empezó en, en mayo, en mayo ya venía moviendo esto, pero en junio ya es como, el, el reloj despertador ya está sonando. Entonces es, ya está, ya, ya es el, el tiempo de, de empezar lo nuevo y a otro nivel, ya es, ya, ya está ocurriendo. Y, y ya en mayo empezaba, de hecho lo dije varias, varias oportunidades, esta nueva forma, y la nueva forma, nueva forma, nuevo cuerpo, nuevas dimensiones, nueva, por eso hablo de comunidad, porque es, ya, a nivel de volumen, a nivel de, de, esto que estás haciendo de, de, ampliar la audiencia tiene que ver con, hay un, hay un aumento, como que en junio se magnifica todo, y, y, tiene que ver también con, están bajando las frecuencias, con un, como si, a nivel, empezaran a pasar cosas a nivel colectivo, pero, como si no estuvieran pasando cosas a nivel colectivo, pero, esto de abrirse el telón, como si hubiese una revelación, ¿no? Las revelaciones ya, a, como a, a un, a mayor nivel, eso es lo que quería decir, como a mayor nivel. Entonces, todo lo que quizás estaba viviendo en, en menor medida, se amplifica, se, tiene que, tiene que subir, se va a subir al nivel, sea, por ejemplo, en el caso tuyo, y también en el caso mío, de esta, de, de sentir que, bueno, hay que cambiar la forma, hay que cambiar la plataforma, hay que llegar a otro número de personas, hay que cambiar incluso el mensaje, lo que, lo que, lo que fuere, a nivel colectivo, también va a ocurrir de, la verdad que la, la palabra en inglés es disclosure, revelación a, a mayor nivel. Por eso, sobre todo los, hace unos días, o hace dos semanas que empezaba a sentir junio, y yo veía mucho, mucho tema legal, mucho tema de normas, de leyes, creo que tiene que ver con, con esta verdad, que obviamente es el inicio, no es que va a ocurrir solo en junio y en julio, no, es el inicio que va, en, que va como a, es, es, es la primer ficha de, 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 un montón de piezas que van a ir cayendo, y que se van a ir como, desacomodando, es un, es un, el gran desacomodamiento, la gran caída de las estructuras, empieza como formalmente, y en forma evidente, y en forma masiva, en este mes, y que va a durar muchos años, ¿no? Porque, eh, desde un lugar casi muy, muy inconsciente, muy infantil, uno dice que se caiga todo ya, no, porque se caiga todo ya, nos vamos todos al agujero, hay como, y no es la idea, entonces hay como un, hay, hay un, eh, se va descociendo toda la estructura, de una forma orquestada, pero en junio empieza a verse, empieza a, 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 y siento que tiene que ver mucho con la verdad, como si finalmente empezamos a, a, a develarse la verdad, se empieza a develar la verdad, y hay un, eh, desarme, desarme. En, en, en mi, desde mi lugar, yo voy a estar trabajando con el desarme del cuerpo, y la creación del, del, del nuevo, de la nueva plantilla, de, 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 de este cambio de forma, pero hay un desarme de, eh, de realidades, pero que también van a nivel individual, eh, y esto es lo que uno, yo, a mí me gustaría que todos entendieran, que no es quedarte y viendo cómo se le caen las caretas, a los que vos querés que se le caigan las caretas, es un desarme también de identidades tuyas, un desarme de estructuras, un desarme de todo lo que aún creías que era verdad, y de repente, pum, se cae, y te dejan ahí con, 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 ¿verdad? Y uno tiene que, eh, va a tener que poder lidiar con todo lo que se devela de uno mismo, que va a ser maravilloso, obviamente, porque hay un montón de creación en este momento, pero también hay un montón de verdades, insisto, verdades develadas, a todo nivel, desde, desde lo más micro hasta lo más macro, desde tu vida individual hasta, hasta eso que vos querías que se empiece a develar, eh, en tal o cual persona pública o lo que fuere, pero sí siento que hay como escenarios o frecuencias, a lo mejor, y no es que lo digo, pero siento que, eh, posiblemente toda esta frecuencia de pandemia, plandemia, como cada uno lo quiera llamar, se empieza a descoser, lo cual va a dejar un montón de, 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 de consecuencias, ¿no? De, de, bueno, ¿qué es lo que dejó? ¿Qué, qué es lo que se manifestó? Porque hubieran decisiones que se tomaron a lo largo de todo este, esta gran obra, de esta gran opereta. Entonces, no somos los mismos del 2019, hubieron un montón de cambios que cada uno ha hecho, y que, si esto empieza a descoserse y a salir, y a caerse toda esta, eh, realidad, uno va a quedar cambiado, uno va a quedar como, nada, expuesto a, a lo que ha elegido hacer, y eso, eh, va a traer también mucho, mucho movimiento, movimiento, eh, pero sobre todo un, un cambio de forma, hay un cambio de forma, hay un, eh, un, un cambio de forma y un aumento, esa es la, como aumento de, de, cada uno estará sintiendo, quizá no todos, pero, eh, la necesidad de, como salir, y, y, agrandar, como realmente este aumento de forma, esta capacidad, quizá hasta la pasión, la, la, la capacidad de hacer, la capacidad de llegar, la capacidad de expresión, va a tener que ver mucho con, la expresión, por eso siento que va a haber quizá mucho movimiento, a nivel de comunidad, a nivel de, de grupos, a nivel de, de, mayor, mayor volumen, es, es como volumen es lo que me están diciendo. Es gracioso, Ana, porque en YouTube te están escuchando con eco, pareciera como que hubieran, fíjate si en tu computadora, está apagado, está apagado, increíble, están todas diciendo, que te están escuchando en eco, o sea, estás hablando, y parece como que esto, esta frecuencia que estás bajando, está sucediendo. Está, lo tengo en cero, no, es imposible que haya, haya sonido desde mi compu, increíble, increíble. Pues eso, bueno, se magnifica, ¿no es? Es como, se magnifica todo, esto es, hay una, se magnifica todo, eh, y, y sí sentí durante los últimos días de mazo, que iba a haber como, eh, mucho movimiento de leyes, de normas, de marco regulatorio, pero creo que me están hablando lo mismo, de esto del, del marco, ese marco que se mueve, eh, a lo mejor, no lo sé, a lo mejor hay un movimiento, un movimiento de tierra, quizá hay un terremoto fuerte, pero siento como que todo va a empezar a, a moverse, como a sacudirse, pues como, por eso siento que es, junio es, eh, todo empieza a hacerse real, todo empieza a, a, a magnificarse, todo empieza a, a hacerse evidente, hasta el ciego va a ver, es como, ya no va a quedar, empieza todo lo que está oculto a, a mostrarse, y eso va a traer, eh, 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 mucho impacto, por eso hablo de mucho shock, y mucho, mucho movimiento, porque una cosa es, saber, eh, y querer que se debele tal o cual, y otra cosa es, verlo, otra cosa es, como, dimensionar, ¿no? Otra cosa es como, ah, era todo esto, es como, enfrentarse a los hechos, ¿no? A los hechos concretos, es como, eh, sobre todo también a nivel de, de, de cualquier distorsión, y de cualquier ilusión, que uno pudiera tener, en cuanto a distorsión de la realidad, de bueno, yo creo que es así, y de repente, paf, te enfrentan con los hechos duros, y concretos, y uno queda como, oh, entonces, va a haber mucho, eh, shock, probablemente, por eso hablo de, de temblor, shock, en cuanto a, poder digerir, la dimensión, las dimensiones reales, ¿no? Por eso la verdad va a ser quizá un trago medio amargo, eh, de, 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 de procesar, sobre todo para los que, estaban, mirando cualquier cosa, o, en total distorsión, eh, pero por el otro lado, de los que están creando la nueva tierra, si, o sea, van a sentir este impulso, porque justamente se va a empezar a tambalear todo eso, van a sentir el impulso de, eh, de salir, y de salir con, con nuevas creaciones, y con otro nuevo rango, es como que, es como, es muy claro la nueva forma, la nueva forma, es como, evidente, eh, y siento, no siento, junio no va a ser un mes tranquilo, no va a ser un mes, un mes light, de, eh, la verdad nunca es, es liviana, menos en la, la verdad colectiva, va a ser como, la necesidad de, aprender a digerir, yo siento, la necesidad de digerir, o sea, y de asimilar la verdad, y de poder lidiar con eso, y decir, bueno, entonces, ahora, ¿qué hacemos? Y, y en ese, ¿qué hacemos? En ese, bueno, tomamos la verdad, ya no la discutimos, ya no nos negamos, ya no la queremos dispersionar, porque es tan contundente que es así, entonces, ahí siento que va a haber una reunión, una reunificación, por eso hablo de comunidad, del grupo, decir, bueno, pasamos juntos, porque esto claramente, no se puede digerir solo, no se puede solucionar solo, no se va a poder solucionar solo, no se va a poder, eh, enfrentar solo, entonces, eh, hay una conciencia de unión, que se va a activar en junio, muy fuerte, para poder lidiar con, con la verdad al desnudo, con, con, con lo que es, con, con eso. como un, como el, el trabajo de aceptar, de, claro, de la aceptación, la aceptación, claro, de la aceptación, y de decir, bueno, esto es lo que es. Es que hay cosas que son más grandes que nosotros, ¿no, Ana? O sea, esto va a ir desde lo individual a lo colectivo. Desde lo más pequeño, desde lo más pequeño, como puede ser, por ejemplo, vos hoy, estando en estos dos lugares, y todo lo que tuviste que, que hacer y aprender, hasta verdades colectivas que han impactado y que han modificado de forma total la vida de las personas, para un lado, para el otro, pero sobre todo para todas las, todas las elecciones que uno ha hecho, sobre todo con la salud, porque es el tema que, desde ese lugar lo trabajo, que uno ha elegido en función de esta realidad que se nos impuso desde el año pasado, entonces, cuando esta realidad caiga y digan, bueno, señores, esto era, ah, esto era una pantomima, y vos decís, pero pará, yo tomé decisiones reales sobre mi, yo tomé decisiones reales sobre mi cuerpo, sobre mi salud, y ahora, ¿qué hacemos? Entonces, eso no se va a ir, las elecciones que uno ha hecho en su vida no se van, y eso es lo que va a quedar, como en evidencia. También siento que va a ser el primer puntapié de, de la verdad, por eso digo de leyes, marco regulatorio, creo que va a haber mucho movimiento de leyes, creo que para los dos lados, o va a haber intención de distorsionar las leyes, y también va a haber aplicación de ley divina, entonces, porque aquellos que han manipulado la realidad, también van a empezar a hacerse cargo, y a darse cuenta de, ah, de su propia verdad, ¿no? Entonces, como que este momento de, 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 hacerse cargo, y de lidiar, con lo que es, nos va a tocar a todos, en, insisto, desde un lugar creador, y va a ser muy, como, muy fuerte, el movimiento hacia adelante, o sea, no hay, para los que les está sonando el despertador, decir, bueno, esto es lo que tenés que hacer, ya, 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 o sea, no, no desde un lugar de ansiedad, que hay que hacerlo, no hay que hacerlo rápido, pero, es contundente, la contundencia, que va a tener, que tiene ya este mes, la contundencia de ese llamado a, bueno, es hora, la, como es, por eso digo, el reloj despertador, ya está sonando, y está ahí, en la oreja, entonces, no, no es un sueño, no es una fantasía, es realidad, es como, hiper concreto, es como, es realidad, y ahí es donde va a venir, la, la nueva forma, la, el, el acercarse, la unificación, eh, y creo que también la creación de, de nuevas vías, eh, también siento que va a haber mucho movimiento, entonces, eh, las nuevas vías, por eso veo que va a haber como mucho, mucho movimiento, por eso siento que puede llegar a haber algún movimiento en la tierra también, porque hay un cambio de forma, o sea, para mí junio, ya es, es bien claro, el cambio de estructura, el cambio de marco regulatorio, eh, marco, y, y sobre todo el cuerpo también, ¿no? El marco regulatorio, por eso, el live que hice ayer o antes de ayer, decía, la mutación ya empezó, hay un cambio en, en esta nueva, conciencia, a mí me, a mí me, me toca ahora, pararme desde el lugar de, de trabajar el poder, las frecuencias poder, eh, y, y el correcto uso del poder, y el poder desde el cuerpo humano, eh, desde la energía divina, a través del cuerpo humano, eh, entonces hay un cambio de base, es un, es como muy, es muy interesante porque esta vez hay un silencio, pero lo siento el silencio hasta en el colectivo, hay un silencio, es como el minuto antes de que estalle todo, eh, hay un silencio, eh, esta es la contundencia de la verdad, este creo que es como el silencio de, de lo que es, que no necesita explicarse más, que no necesita, nada, es así, pero así incluso estuve transmitiendo las últimas veces, como, ya está, esto es, o sea, el light puede durar 10 minutos ahora, ya está, no una hora, es como, es, esto, es muy claro el, la contundencia, y creo que esa contundencia, eh, es lo que va a abrir, es lo que va a demoler, cualquier, insisto, va, o sea, se acomoda la cabeza, ¿no? se acomoda lo que estaba distorsionado, y bueno, ese acomodo puede generar un montón de reacciones, ¿no? porque lo que vos creías que era derecho, de repente está chueco, y, y entonces te hace, te das cuenta que vos estabas chueca, y enderezarte, te va a hacer, darte cuenta de, lo duro que tenías el cuerpo, entonces, esa es, como la parte, que, donde va a venir, el trabajo en grupo, y la unión, pero, me están marcando esta contundencia de, es muy, como muy fuerte, casi que no puedo ni siquiera agregar más nada, es como, claro, es que en el silencio también está la gracia, ¿no? La gracia, sí, sí, porque este silencio abre, este silencio libera, este silencio muestra, este silencio te hace, emerger, lo que no estaba siendo evidente, entonces, hay como, un tiempo, un espacio, sí, sí, el silencio te da ese espacio, de, el silencio que me hacen sentir, porque me están haciendo transmitir el silencio, el silencio, de cuando, empieza, comienza el sonido, o sea, realmente es un estado bien, primigenio, primordial, en donde primero es nada, y luego empieza lentamente a venir, 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 ¿no? Es como ese, desde lo más, desde lo más silencioso, hasta que empieza, a turdir, y siento que, es como, porque realmente esa es la sensación que me hacen sentir, esta es la frecuencia que tengo que transmitir, es más desde la sensación, como, hay algo que está viniendo, y que, primero se siente, y después se escucha, o después se ve, exacto, es la conexión con la, con la grilla multidimensional, es con la conexión con la grilla, y siento que, también, por eso hablo de comunidad y de unión, porque nos va a unir con, campos, a lo mejor hay algo también con campos electromagnéticos, porque hay una, bueno, la caída, va a ser también desde campos electromagnéticos, pero hay una conexión, la conexión es, desde, sintonizar con el campo electromagnético, que se está, cayendo y recreando el cambio, en el, el cambio en la, en la grilla de la tierra, en la, realmente en la plantilla de la tierra, y de uno mismo, ¿no? Entonces cuando uno se para ahí, es como, es como los animales, cuando sintieron, presintieron, es presentir, presintieron el tsunami, y entonces, se fueron, ya no estaban, cuando el tsunami llegó a la orilla, a la playa, a la costa, esto es lo mismo, entonces, hay un, este silencio, es como, ya, se viene, ya está, en mayo estaba ahí, ahora, es más evidente, yo creo que en un par de semanas, va a venir, con una velocidad, muy rápido, el, del cero a cien, el, por eso siento que, es importante, la conciencia, es importante, prestarle atención, a, a, al, a lo que sea que uno está recibiendo, como información, porque, el momento de, ponerlo en acción, va a ser así, es como, es como, no vas a tener tiempo de ensayo, es, te dan el, te dan el, el texto para leer, y ya salís de escena, ¿cómo que me decía, pero no tuve, ya salís de escena, es como, por eso hay, no hay, o sea, no hay tiempo, pero no hay tiempo ya para perder, no hay tiempo para dudar, no hay tiempo para, cuestionarte, no hay tiempo para, eh, para no ser, ese que viniste a ser, es como, de, de mucho, aloja, perdón, que, no, no pelees, eh, es, eh, tiempo de, ay, perdón, pero mis gatas, se ponen, ¿qué está haciendo Ana, qué está haciendo? eh, es momento de, tomarte en serio, es tomar, es, es momento de, eso que sentís, no discutirlo más, no pelearte más con vos, o sea, realmente es abrirte a lo divino, decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer, no tengo ni idea, cómo, pero acá estoy, estoy listo, pum, que se abran las puertas, y allá voy, porque cuando se abran las puertas, va a venir una corriente, te va a llevar, entonces, mejor estar listo, y tiene que ver también con todas esas revelaciones, más vale que estés listo a escuchar esas revelaciones, más vale que estés listo a recibirlas, porque va a tener como ese, ese, pum, un cimbronazo, bueno, Ana, estuvimos preparándonos, todo este, todo este tiempo, ¿no?, para estar, ¿no?, con la, o para escuchar. Algunos, nosotros, pero ahí, hay el colectivo, la mayor parte del colectivo, estuvo paspando moscas, ¿no?, entonces, va a haber un, un shock, un primer shock, después van a venir un montón más, pero, y lo siento así como, como de no verlo venir, como, pum, súper rápido, creo que el colectivo no lo va a ver venir, pero quien está conectado, quien es el, el pajarito de Tailandia, y que, de Indonesia, ¿dónde fue el tsunami? Yo no me acuerdo, que escuchaba la grilla, y que se veía venir el tsunami, que se fue a la montaña y se salvó, entonces, ese va a estar creando lo nuevo, porque además tenemos que estar creando lo nuevo, por eso, el mismo, el, yo, a fin de año hablaba de la puerta aspiratoria, y que iba a haber un momento en donde esa puerta aspiratoria, uno iba a tener que tener el foco, iba a tener que estar bien concentrado, porque se iba a abrir esa ventana de, como de luz y de, de fuerza, centrífuga que te iba a llevar, y ahí es donde vos tenés que agarrar el aventón, para, para que te dispare, a otro lugar, y siento que en junio se abre ese primer, como portal, para uno entrar en esas vías aceleradas de manifestación, o vías aceleradas, en donde uno tiene que ir, ¿no? por eso, el trabajo previo fue, no discutir, o sea, estar alineado con tu voz interior, aceptar, lo que tenías que hacer, no querer entenderlo, no querer saber cómo, cuándo, dónde, sino decir, bueno, sí, es esto, esto es, y me entrego, ¿no? Es la entrega, es la entrega, quien se entregó, está listo ahora para elevarse, y actuar, y manifestar, y empezar, ¿no? Empezar con ese nuevo camino, o sea, la nueva forma, la nueva estructura, pero sí siento que va a haber como, como que no lo vamos a dar venir, probablemente, con la contundencia, con la rapidez, de ese primer shock, o ese primer revelación, o ese primer, como, que va a, que va a dejar, sí, a todos, como, expuestos, quizá muchos desprevenidos, pero ese fuerte, desacomodo, en realidad, va a ser la oportunidad, de un acomodo, nuevo. Fuerte, muy fuerte. Sí, me traen, realmente, como que es momento de, de escuchar, y de estar conectado con, con lo que no se ve, con, con uno, ¿no? Con, con toda esa dimensión divina, la invisible, que yo le llamo, porque está ahí, y porque, tenés que estar listo, por eso, porque, cuando menos lo esperes, te van a decir, a escena, y vos, no podés dudar, o sea, es, sí, porque quien te va a decir, a escena, es tu aspecto divino, que te va a agarrar de la oreja, te va a decir, para allá, entonces, no hay lugar a que estés, peleándote con vos, con tus miedos, con, con, con tus inseguridades, con, 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 bueno, pero cómo va a caer esto, y no quiero, no sé, generar, este, reacciones, o, bueno, es lo que, es como, la, contundencia de la verdad, la verdad es, por eso digo, es, esa es tu verdad, subir a escena, y decir lo que tengas que decir, y no importa cómo caiga, esa es tu verdad, la verdad del otro, será darse cuenta de tal y tal cosa, la verdad colectiva, será, desayunarnos con que, tal, situación, fue todo un invento, o con, qué sé yo, entonces va a haber como mucho, mucha digestión, va a haber como, tener como, estar livianos, porque, estar livianos también, estar livianos, para que también todo ese aventón, ese impulso, te propulse, sea un buen, impulso. Igual de alguna manera, estamos preparados para esto, ¿no? Más allá de lo que no, no, o sea, si no, no sucedería. Sí, sí, claro que sí, sí, por supuesto que estamos preparados, el desafío va a ser accionar y movernos como grupo, porque ya va a ser un impacto colectivo, y entonces ya no es una cuestión de, bueno, yo estoy a salvo, a mí no me pasa nada, o lo que sea, sino es entender que esto es para todos, entre todos, por todos. Y sí va a haber como una fuerte, todo este movimiento va a traer mucha creación, mucho, mucha oportunidad, sí lo veo como positivo, o sea, lo veo fuerte, ese lugar positivo de mucha creación, mucha oportunidad, pero también tiene que haber mucho, creo que es la primer manifestación o expresión del masculino divino, porque tiene que haber mucho coraje, mucho arrojo, mucha valentía, mucha expresión de verdad, que eso es el masculino, por algo trabajamos tanto las gargantas estos años, tiene que haber mucha liberación de esas expresiones, con contundencia, sin que te tiemble la voz, sin miedo al que dirán, sin miedo a recibir comentarios negativos, quejas o reacciones, o lo que fuese, es como, creo que es la primer expresión del masculino divino a nivel colectivo, porque de verdad lo veo como fuerte y contundente. Y bueno, también la fuerza, ¿no? Agarrarnos de esa fuerza del vino masculino para, mira, justo hablaste de la garganta y, sí, sí, es que es así, porque es, a ver, esto no es algo más, o algo nuevo, o algo que agregás a tu vida, esto cambia tu vida, esto saca, cierra el libro, y es una edición, un libro completamente diferente, esto es un cambio, por eso insisto, un cambio de marco regulatorio, marco, cambio de, 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 de marco, de, de forma, de estructura, entonces, no es algo más, no es el reemplazo, realmente es la manifestación de lo nuevo, esto nuevo que veníamos cultivando, en mi caso, por ejemplo, tantos años trabajando con la Inmaculada Concepción, Inmaculada Concepción desde tantos lugares, desde tantos vértices, y de repente me cae la ficha de decir, ah, estaba hablando de poder, entonces ahora, aquellos que me han acompañado en activar esas frecuencias de Inmaculada Concepción, en realidad lo que estaban activando es el poder creador, y el, y el uso correcto de poder desde el cuerpo físico, y que es todo lo que yo voy a tener que empezar a hablar, pero empiezo a hablar ya de una plataforma de poder, versus lo que es el abuso de poder, todo lo que es la distorsión del poder, y cómo realmente se, desde ese poder de crear y de concebir, quien no sabe concebir, manipula y controla. pero por eso, para mí también es un cambio total, voy a estar cambiando la forma en la que hago las exploraciones, todo cambia, es como un nuevo, un nuevo seteo interior, por eso insisto, marcos regulatorios, no sé qué marcos regulatorios van a modificar, pero hay un cambio de marcos regulatorios, a lo mejor al nivel de salud veremos cambios regulatorios, saberemos qué es lo que se empieza a trabajar, pero es una nueva, incluso, por eso insisto, una nueva normativa interna, una nueva forma de estructurar tu vida, una nueva forma de ser vos, una nueva, cambia todo, no, cambia absolutamente todo, creo que tiene que ver con esa estructura, un cambio, tu normativa interior, tu estructura interior, cambia por completo, es, quien haya pasado quizá por un cambio muy profundo en su vida, de pasar de estar de una forma un día, y al día siguiente, por un shock o un evento, que te pone la vida completo, entiende, de qué hablo, porque esto es, no es un cambio cosmético, no es una adición a tu vida, tu vida se va y viene otra, es así, es como, tu identidad se va y viene otra, tu cuerpo se va y viene otra, es como un, y esto obviamente lo hemos estado viviendo, ¿no? A pequeñas dosis, todos estos cambios, incluso los cambios físicos que hemos, estamos teniendo, tiene que ver con, para que cuando, porque elegimos, que no nos caiga el tsunami encima, somos los que elegimos estar preparados para, cuando venga el cimbronazo, bueno, tener el cuerpo para poder digerir semejante movimiento, movimiento, porque es mucho movimiento, en junio va a ser mucho movimiento, o sea, para, junio cambia la frecuencia, que se venía trabajando ya en mayo, eso mayo era como revolución, empezaba como a calentarse todo, y junio explota, se mueve más que explota, hay movimiento, es como, se empieza a desarmar, o sea, se empieza a ver, se va a tener que ver mucho con la visión, es que por eso digo que va a ser contundente desde, desde la realidad, desde, bueno, ya no nos podemos mentir más, ya no puedo seguir sosteniendo tal y tal cosa, porque es claro que no, es como, no puedo seguir, no, mucha de esa programación se va a caer también, porque ya no puedo, o sea, repetir, repetir, como, porque estoy viendo, y hay algo que está pasando en mi cabeza, que me está haciendo procesar, y que estoy viendo que hay una incoherencia, me estoy dando cuenta, es un despertar también de, pará, no puedo decir, ta, si veo, es como, va a ser tan, absoluto, la visión, como, claro, es, en el cotidiano sería, todo aquello donde no hay respeto, dignidad, mentira, todo eso se cae, que la gente está diciendo, qué es lo que está, cómo, cómo, cómo lo llevas a la, esto, no podés seguir mintiéndote, si estás en una vida donde te estás mintiendo, esto, esto se te cae a pedazos. Totalmente, porque se te va a hacer evidente, no porque te estén obligando a, o porque alguien te quiera convencer, es, vos te vas a dar cuenta, viene la crisis a nivel de decir, o sea, va a ser como mucha, entre lo que digo, y lo que estoy pensando, y lo que estoy viendo, es como, no, no te vas a poder esconder de tu incoherencia, por eso hablo también de, de mucha programación, de, te vas a escuchar lo que estás diciendo, y lo vas a darte cuenta que no va, no se coteja con lo que estás viendo, y entonces, ahí viene como un quiebre muy fuerte, decir, bueno, también lo que me viene Ana, esto de, no, el propósito que tiene cada uno, que se va a develar clarísimo, entonces, de repente, de, de vos de ser secretaria, y tenías que, tu misión, tu propósito era, qué sé yo, alimentar a un pueblo, o, o con tu creación, no sé, y eso se te, entonces se te cae esa identidad, esto es lo que estás diciendo, sí, y desaparece tu verdadera identidad. En algunos casos, ya se está manifestando, y por eso digo, muchos estamos ya listos para eso, porque ya lo sabemos, y, y estuvimos como trabajando con ese masculino, para tomar coraje, ¿no? Para decir, ok, acá voy, acá vengo, y tenés que inhalar, y decir, guau, a tirar estas bombitas, porque van a ser como, tirar bombitas, eh, y quien le explote, quien le explote, no importa, porque, tengo que hacerlo, pero en otros casos va a ser la, en algunos otros casos, eran pulsos que quizás ya se venían sintiendo, porque uno no le daba mucha pelota, porque, porque nada, porque estaba llevado por la rutina, o por lo que fuera, y de repente se te va a hacer, como claro, porque quizás ese trabajo de secretaria, ya no va más, no va más, porque no lo tragás más, porque no lo podés lidiar, porque nada, pero va a ser así como, como un día te despertás y decís, no puedo ir más a trabajar, no puedo más, no, vomito, si voy allá, vomito, esto es imposible, entonces, te va a quedar, no te va a quedar mucha opción, más que, meterte en vos, y decís, bueno, a ver eso que estaba ahí, que yo no le estaba dando pelota, a ver, qué es esto, este sueño, pero esto me va a hacer cambiar tal, y tal, y tal, y tal, y no te va a quedar tampoco otra cosa, porque la otra, la otra vía, la de ser secretaria, ya la acabas de cerrar, entonces, ahí es donde muchos van a necesitar ese apoyo y ese sostén, porque solos no van a poder, con semejante cambio, va a ser un cambio como muy fuerte, la revelación de la propia identidad, de la propia verdad, del escuchar a tu, de empezar a aceptar, tu, tu verdadera misión, o abrirte a, o soltar lo que te, lo que estabas sosteniendo, y darte cuenta que no te hace feliz, entonces, esa elección a ser feliz, en algunos casos va a requerir ayuda, y soltar, porque no va a ser fácil para muchos, porque va a implicar aprender como a caminar de nuevo, o aprender a hacer de forma nueva. Aloha, ¿qué querés opinar vos también? Sí. Eso es como lo, 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 lo que va a tener de, de fuerte, creo que de acá en más, siento que junio es el inicio, pero obviamente esto es un proceso largo, ¿no? Porque son capas y capas, después que de, claro, son capas y capas, que se va a ir como pelando y develando, y al mismo tiempo creando, ¿no? Estamos creando las bases de todo un mundo nuevo, y entonces lleva como capas y capas esa base, hay que construirlo, porque esa es la parte que nutre después a todo, lo que crezca de esas bases, entonces las bases es donde uno más tiene que ponerle atención y dedicación, entonces es muy, va a haber, tiene que ver con lo nutricio también, tiene que ver con, con, el volver a la madre, ¿no? Que siempre estamos hablando de lo mismo, ese, ese núcleo de, de madre divina, con mucha reconciliación, mucho, mucho, volver a, a la unión, volver a la unión, te diría que es parte del proceso, es como, por eso siento que va a haber como mucho, mucho despertar del, darte cuenta de lo que estabas haciendo, decir, oh, pero mira lo que hice, es como, por eso es el, también enfrentar las consecuencias, de los actos de uno, y va a tener que haber mucha unión, mucho, no, no perdón, pero creo que va a haber mucho mal trago, como de, de, aprenderás a reconocerlo, desde un lugar de humildad, y de, y de darte cuenta, ¿no? de la posición en la que estabas, la actitud que estabas teniendo, o lo que, perdón, lo que, ay, bueno, aloja, perdón, lo que tus actos, ahí está, ya quería aparecer, ahí está. Mi amor, mirá, ahí está. Bueno, voy a aprovechar, mientras aloja está ahí con Ana, para toda la gente que nos está escuchando, y la primera vez que están escuchando a Ana, Ana es transmisora de frecuencias, no habla para que vos la, vos en la entiendas, ella habla, ¿quién te quita? ¡Muy bien! Así es. Es así, ella habla, a algo que entiende dentro tuyo, en unos días, te van a ir cayendo las fichas, de lo que Ana va hablando, y te va a pasar, en todo junio, ¿sí? Porque está hablando de esta, tarea, en la que vamos a estar todos, más allá del que esté más despierto, me despierto, en la primera conciencia, segunda conciencia, digo, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, ¿sí? Esto se va a mover, en todos los pisos, de manera diferente, dependiendo de dónde estés, y en qué grado de conciencia estés, en tu vida, y qué grado de sinceramiento, cuánto hayas trabajado, con tus sombras, con tus programas, con tus creencias, se nos está cayendo todo, ¿sí? Y eso está, lo que dice Ana, está generando un movimiento, donde va a aparecer, algo, que es una verdad profunda, que venía con vos. Literal. Esas capas, y realmente son capas, llevan mucho, llevan mucho trabajo, ¿no? Interior, los que han estado haciendo un trabajo interior, no sé cuántos han llegado a las capas más profundas, porque implica también una ruptura del cuerpo, o sea, hay una ruptura del cuerpo. Y para ponerle, como ejemplo, hoy me hacen sentir, me hacen sentir, en estas, cuando uno llega a las capas de ruptura del cuerpo, uno tiene, se va a tener dolores a nivel del alma, a nivel del corazón, como si fuese en ataques cardíacos, y no siente, o sea, yo ya he vivido lo que es. Espera Ana, porque se te fue. Sí, ahí está. Ahora sí. Cuando uno llega a los niveles de ruptura del cuerpo, uno llega a sentir, les diría, el dolor de un ataque cardíaco. Son dolores extremadamente profundos a nivel del corazón, en donde se están, donde se van levantando las capas, como yo digo, el mosto, como lo último que sostenía ese cuerpo. y que la idea es sentir eso, obviamente esto no le pasa a quien no puede sostener ese dolor, ¿no? Para poder, entonces, levantar las últimas creencias y los últimos programas, como los últimos hilos que te identificaban con esa estructura. entonces, cuando me mostraban eso, claro, no digo en todos los casos, pero muchos que se mueren por un ataque cardíaco, es porque lo que pasa es que se les levanta de una, de lleno, todas las capas, y no tienen la fuerza, la fortaleza, para poder lidiar y hacer conscientemente la limpieza y el levantamiento de esas capas y el dolor, porque se siente un dolor físico muy grande, es tan fuerte que obviamente se van con eso, pero me mostraban como esa muerte era una liberación de capas, ¿no? Uno se va liberado, es como que el alma sale y, bueno, cuando si no tenés la fuerza o no estás dentro de tu plan de vida, te vas de plano, pero estamos en ese, en ese levantamiento de capas, no digo que todo el mundo va a pasar por eso, por favor, pero el desmantelamiento son capas y capas y capas y capas y capas y capas que te van abriendo, 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 hasta que esa verdad que estaba ahí oculta se hace como contundente y a medida que uno se va metiendo cada vez más adentro y te vas abriendo cada vez más a vos, esa verdad es como el eco ese que sentían, es como atraviesa todo, o sea, está acá y por eso digo el despertador que lo tenés en la oreja, ya está, no busques más, no esperes más, no quieres entrar, es eso, está ahí y por eso vas a sentir que lo tenés que hacer, la acción, o sea, hacerlo es ya y es algo escena así como estoy y bueno, en escena se empezará a modelar la forma porque no hay que saberlo, no hay que, no tenés que saber cómo tiene que ser, esa es la parte de la creación de una vez que estás ahí va a empezar a fluir y se va a empezar a manifestar ese proceso de creación, pero sí, de hecho, sí es importante entender que el eclipse de la semana pasada fue también un cambio de ciclo y en donde se terminó definitivamente, por eso junio también va a ser tan fuerte porque en este eclipse del 26 de mayo se terminó la mirada hacia afuera, el estar viendo la realidad desde la afuera y ahora nos vamos a ver casi llevados o obligados a mirarnos en nuestro interior, por eso las revelaciones y por eso estos años van a ser de mucho contraste y de mucho abrirse y de reconciliación y de apertura y de transformación porque la mirada de todos sobre todo los que no estaban en conexión con esa verdad, que no estaban en contacto con ellos va a ser llevada como para adentro porque se terminó ya ya lo que estaba afuera ya entonces siento que junio es el primer el primer llamado a abrirte a la verdad va a ser sí, yo veo que va a haber un movimiento fuerte porque va a ser a nivel o algo va a pasar en la en el escenario público colectivo de tal impacto que va a impactar a todos que va a ser que uno se llame a sí mismo ¿no? que se preste atención como que como como que la mirada va y va a haber mucho en la visión va a haber como un cambio en en el eje cambio en el eje sí, un cambio en el eje sí también también Ana ante tanto ¿no? que está viendo por un lado mucha creación mucho milagro mucha ¿no? o sea ¿cuál es la misma la estás viendo ¿no? bueno se va a terminar unificando ese foco que creo que va a llevar un tiempo por supuesto porque la fuerza a llevarte a ver cuando yo digo de obligarte no es que te obligan esta fuerza divina que te va a llevar a ver que te va a llevar a conectarte con vos también respeta tu libertad ¿no? hay tu experiencia humana entonces si vos querés seguir mirando lo que se va a derrumbar bueno quedate mirando entonces la elección de quedarte como estás va a estar pero va a ser como muy demandante de uno en sostener eso esa verdad ¿no? el negador eterno el que el que sostiene su distorsión el que hay una demanda hasta física energética esas personas van a no la van a pasar bien cuando todo está siendo llevado a ese nuevo pulso que te quieras quedar ahí clavado porque tenés miedo porque no querés por ego por orgullo va a demandar mucha energía mucha mucha en sostener lo que antes quizás no te costaba sostener entonces en algún momento uno quiebra uno va a quebrar es el propio quiebre ¿por qué? porque terminás identificada con esa frecuencia con ese mundo que estás eligiendo que va a quebrar que está quebrándose entonces inevitablemente sos esa frecuencia te vas a quebrar en cambio la nueva la nueva realidad es ese renacer es cuando uno elige ir por un camino uno termina transformado en ese camino uno termina siendo resonador de esa frecuencia no hay posibilidades que sea diferente entonces lo que cuando uno toma una elección de entregarse a algo uno va oscilando va oscilando con esa frecuencia madre hasta que en algún momento se hace ese silencio porque ya no hay distorsión ya no sos vos oscilando con esa energía con la que querés ser sos esa energía entonces bueno esa es parte de mi frecuencia también de llevarlos a ese shapeshifting a ese cambio de forma pero eso es lo que genera la identificación con la frecuencia con la que vos estás eligiendo termina termina que va a terminar con tu vida humana y con tu cuerpo con tu realidad es el reflejo de esa frecuencia entonces es como el libre albedrío la libertad se mantiene hasta el final y uno bueno aprende sus experiencias y sí probablemente haya muchas personas que elijan quebrarse desde su plan de vida desde lo que tengan que aprender experimentar pero claro pero uno termina esa frecuencia entonces estás eligiendo la creación estás eligiendo la reconciliación la unión ser uno con lo divino bueno inevitablemente vas a estar un tiempo a lo mejor así en esa oscilación a medida que te sigas limpiando y sigas levantando esas capas hasta que uno llegue a ser uno realmente con ese con eso que o sea sos esa frecuencia esto es lo mismo bueno entonces hay que seguir no te escuché no bueno que bueno hay que seguir hay que seguir este hay que seguir hasta el final sí hay que ir hasta el final ahí te perdimos Ana sí ahí me escuchás ahora sí ahora sí sí ahí ahora sí sí a ver creo que vamos a tener muchas oscilaciones en en frecuencias quien elige la unión no va a volver a separarse lo que vas a vivir son diferentes estadios e ir entendiendo de qué se trata esa unión y ir como pelándote en tus propias distorsiones sobre sobre esa frecuencia pero vos elegís a esa frecuencia entonces es como un entrenamiento a esa frecuencia quien elige quien elige quien elige quien elige separarse tiene la opción de elegir la unión la unión solo es más difícil es más difícil que elijas realmente separarte vas a elegir unirte más pero tiene que ver con oscilaciones y es posible que veamos también muchas oscilaciones mucho cambio mucha oscilación mucho vaivén mucha inestabilidad posiblemente como producto de esos movimientos y de esas creo que van a haber alteraciones en el campo electromagnético por eso estoy hablando de la grilla y estoy orgánica en la materia en la realidad espera, espera Ana porque ahí te perdimos espérame Ana porque ahí te perdimos y es interesante lo que estabas diciendo esperemos que Ana que vuelva la conexión de Ana sí yo te estoy ahí me escuchás sí, ahora sí bueno, te estoy hablando justamente de las alteraciones en el campo de frecuencia y está pasando esto esto este ir y venir y venir creo que vamos a ver muchas realidades que van y vienen que se van a ir como deshaciendo que ahora están que después no están mucho por eso hablo también de esos marcos regulatorios como que hacer una cosa hoy es otra ta, 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 ta muy posiblemente algunos que estén muy avanzados en su trabajo energético también experimenten cambios físicos así como muy tú, tú, tú muy de ahora tengo esto ahora me ha aparecido esto mañana se me fue como tú, tú, tú tú porque es el cambio la modulación a una nueva frecuencia obviamente está alineada a tu intención divina a tu propósito a lo que vos elegís conscientemente ¿no? entonces a lo que vos estás eligiendo a cada instante y cuando estamos pasando por estos cambios tan fuertes a nivel de sistema a nivel de apertura en donde estamos saliendo de la de la individualidad y nos estamos llevando a la multidimensionalidad el foco por eso insisto con todo lo que es el sistema nervioso el foco y la presencia en uno el estar consciente de vos a todo momento es súper importante para no perderte y para poder manejarte en esas oscilaciones que inevitablemente van a ver pero que que vas como tu cuerpo te acompañe todo uno ¿no? y que no te desarmes no te desintegres y no te pierdas como en el medio y seas las moléculas se dispersen por todos lados porque estamos realmente teniendo un cambio nunca antes vivido y que a nivel de cuerpo físico requiere maestría Ana te quiero contar algo que me pasó después de escucharte ¿cuándo hablaste? ¿el domingo? ¿el sábado? sí, el domingo el domingo o lunes o sea hablaste sobre el cuerpo sí creo que fue el domingo bueno yo te escuché me fui a dormir y yo tuve durante toda la noche un diálogo con mi cuerpo que no había tenido nunca nunca hasta tuve la experiencia de que me pidió comida ¿sí? me me levanté dormida comí algo sentí porque la necesidad de eso que me había pedido o sea tuve una experiencia impresionante con tus células sí sí bueno sí ahí vamos y algunos estamos yendo a ese lugar de entrar en esos espacios invisibles y de conectarnos con nuestra nuestra base que nos constituye para que entonces uno siendo uno a ese nivel tan infinitesimal y estando ahí con tu conciencia en tu yo hablo de la mitocondria la mitocondria de tu núcleo de tu célula después se puede desarmar todo lo que estaba construido que vos vas a poder sostener eso porque se cae y luego vas a volver a recrearlo distinto de si estás disperso y estás con tu conciencia en cualquier otro lado entonces vas a sentir el desmoronamiento y lo vas a vivir como si realmente te estuvieses muriendo entonces y que no es así te estás recreando pero por eso el foco donde uno está y la conciencia va a tener mucho que ver creo que todo lo que es el el anclaje creo que es esa conciencia de interior va a ser como clave para para poder lidiar con los enormes movimientos cíclicos sísmicos oscilatorios pero sobre todo en realidad es que de un día para el otro la realidad va a cambiar si uno dice wow como es como que va a estar bueno es como a los que les gusta la adrenalina quizás estén contentos con tanto con tanto estímulo pero o intensidad pero la mayor partida la mayor cantidad de la gente le gusta la rutina le gusta de todo ser igual y control y control lo todo entonces se va se zafa el control o sea el control ya no vas a poder controlar nada y probablemente tengamos alguna alguna noticia o algún evento así que diga uff como esto es lo que se llama Ana estar en el presente sí y vivirlo vivir el cambio vivirlo o sea salir de la ilusión de que no pasa nada de que no de que todo está igual entonces de repente ves el cambio ves todo lo que ocurre siento que van a ver también bueno en mi caso no porque en mi caso la visión es lo que se está como haciendo infinitesimal y desfragmentándose uno va a ver como en esa aparente realidad que no cambia están habiendo cambios pequeñitos que están creando la nueva forma entonces es es ver los micro movimientos dentro de realidades que parecen que siguen igual pero que no siguen igual entonces eso creo que va a ser como también muy impactante y a lo mejor hasta muchos empiezan a experimentar cambios así de como intuos de conectarse con las células y de sentir como comen algo y de repente sienten como le está impactando en el estómago y se da cuenta que eso que comieron ya no lo pueden comer más porque se dan cuenta que en el estómago les está haciendo algo se dan cuenta del dolor se dan cuenta de que no está bueno o al contrario se dan cuenta que sí que está bueno pero creo que va a haber una precisión como más con más claridad más claridad por eso la precisión más claridad por eso digo que la verdad y digo de esas revelaciones y caídas de de distorsiones como se hace poco se enfoca se enfoca por eso va a ser interesante ver va a ser como una montaña rusa me parece junio muy muy claro y sí depende de donde estés vas a tener la reacción que que tengas no todos van a reaccionar igual no lo que para uno va a ser una celebración para el otro va a ser como la catástrofe no sé claro tal cual pero pero bueno es parte sí qué transmisiones estás preparando para junio no todavía no no si las sé las tengo que le tengo que tienen cambio de forma por eso es un cambio van a ser exploraciones que están en esta línea todo esto trabajado se profundiza más esa frecuencia de inmaculada concepción ya en el cuerpo ya como una expresión de poder o sea todo lo que lo que yo había abierto durante estos años y había estado trabajando cada una de las frecuencias por separado y que por momentos a mí me parecía como puedo estar hablando de creación y de poder y de fertilidad y de tal y de tal y después del hígado y todo abierto se está cerrando y estoy viendo esa nueva forma de todo eso trabajado y ahora con un hilo consolidado de poder del que es poder de manifestación ¿no? pero desde una conciencia la unión entendida la unión como expresión de poder desde el cuerpo entonces probablemente haga las exploraciones las voy a seguir haciendo pero empiece ya a darle un contenido anatomía de un dragón voy a seguir haciéndolo y a lo mejor se sume a otro tipo de taller exploratorio que esté alineado con esto del poder como que voy a ir directo al poder y hablar del poder que bueno anatomía del poder probablemente se llama anatomía del poder que bueno que bueno porque nos porque todo lo que nos pasa es porque no tomamos poder a ver las mujeres ¿no? que son las mayorías las que más están conectadas Sí mujer y hombre o sea acá no hay diferencia porque esto se demostró realmente como desde la frecuencia de Inmaculada Concepción y desde la conciencia de unión hasta los el control mental la programación sale de estar separado de esa conciencia de unión y de la incapacidad de crear quien es incapaz de crear y estoy hablando a niveles energéticos domina controla y hasta se me mostró el mecanismo literalmente de cómo a través de los ojos se controla y se roba el poder de otros sí por eso son esas son las cosas que yo tengo que ir develando ir como clarificándolas pero sí me parece que ahí está anatomía en dragón y anatomía del poder me parece que quedó así ayer más fácil esos van a ser como los talleres pilares y después voy a estar haciendo exploraciones para reconstruir la conciencia de poder y de unión que bueno yo me anoto el poder Ana me anoto el poder porque es algo que tengo que tomar lo estoy tomando pero tengo que animarme a más todos sí todos por eso es por eso es animarse tiene que ser grupal porque uno necesita el envión del del grupo el envión del par el envión del colega tiene que haber como una un un acompañamiento no porque no lo puedas hacer sola sino un una palabra la hinchada ¿no? como la hinchada de sí como adelante ¿no? el buen envión ese de quien te va robando y te va diciendo dale que podés eso siento que sí va a ser clave en junio también ir sosteniendo ir a las distintas muestras y mensajes y señales que vayas recibiendo de los que te rodean de de que te van a ir como señalando y llevando diciendo sí tenés que hacer esto sí anda sí hacelo entonces es como ¿no? ese toma de coraje también de decir bueno ok y y es lanzado no es te lanzás y a crear porque estás creando a nueve estás presentando inaugurando una creación es inauguración de una creación es como somos como los padres fundadores ¿no? de de somos la generación que va a dejar la base por eso para las que otras las que que las otras generaciones puedan construir sobre este piso entonces hay mucho trabajo de base esto es base 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 y tenemos esa responsabilidad de construir de dejar una buena base una base nutricia una base fértil una base unificada una base lleno de potencial o sea tierra negra ¿no? una tierra bien fértil bien aireada bien amonada sí bien sí entonces no siento que todos vayamos a tener que construir sobre esa base esas son las generaciones nuestra tarea es sacar el cemento y la infertilidad y la esterilidad y todo lo tóxico de esa tierra seca y gris y transformarla somos como los alquimistas ¿no? estamos poniendo literalmente el cuerpo para que lo nuevo pueda nacer entonces por eso somos como los padres de fundadores somos los gestadores de eso para que después el que venga somos los que limpiamos el sufrimiento también entonces los que vengan aprendan a crear ya tengan ya tengan el dentro de su génesis en su genética el la creación desde el disfrute ya no más el sacrificio no más ese trabajo ¿no? que es la esclavitud es literalmente la libertad entonces estamos abonando esa tierra con libertad y es todo un tremendo proceso porque obviamente que somos los que estamos desmantelando todo y bueno tenemos que aceptar eso entender eso y no perder tampoco perder la vida no perder el disfrute de lo que estamos haciendo claro no quedarse enganchado con el ruido impactante de la estructura metálica que va a caer y quedarse como en ese atroz en esa visión atroz sino como tener mucha conciencia es momento de muchísima conciencia bueno si si se tiene que caer esto va a ser un ruido infernal pero esto es lo que tiene que pasar porque estamos esto esta caída es señal de renacer entonces van a haber momentos quizá más más intensos que otros porque hay estructuras que van a ser como muy muy duras que van a caer pero bueno somos los 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 que estamos ahí los alquimistas los transformadores de todo eso y que cargamos con enorme potencial de amor y de unión que es el necesario porque hay que renacer hay que recrear mucho hay que devolverle vida a esa tierra a ese suelo y se necesita para reactivar esa fertilidad para que después las generaciones futuras gocen listo así de simple gozan maravilloso bueno Ana estuviste más que generosa bueno la pueden seguir a Ana para todos los que quieran tiene una comunidad en Closer que sé que está funcionando a toda marcha ahí estás trabajando un montón va a todos tus cuánta gente tenés ya ahí en Closer más de 130 estamos consolidando la conciencia de Inmaculada Concepción fuerte y están ellos porque yo siempre los dejo a ellos que se hagan masa que se hagan que se hagan unidad entonces eso sí ya está hay una base que ya está como unificada y empiezan a a caminar solos eso es ese es mi rol en la comunidad yo siempre es como que me dejo que hagan dejo que sean ellos yo no tomo ese rol de de guía 24 horas no me gusta de hecho esa es la manera en la que yo tengo para empoderar de no hacerlo vos sean ustedes la unidad y está funcionando eso sí está funcionando yo soy la que no publico mucho no promociono ni explico lo que hay en la comunidad porque estos meses estuve dedicada a abonarla y a que crezca con la base entonces y además soy medio anti marketing también pero bueno cosas que tengo que cambiar tengo que mostrar el valor de eso porque hay una contención fuerte en esa comunidad y sé que hay muchas personas que necesitan caminar acompañados no todos pueden ser los guerreros solitarios hay muchos la mayoría que necesita caminar en grupo claro es muy importante ahora muy sí entonces el respeto y la hermandad y la realmente la frecuencia de unión está como muy muy clara y bueno la verdad que es los miembros son de todo el mundo están esparcidos por todos lados así que está bueno y cada uno trae su propia realidad y sus propias experiencias y entonces se van creando redes y mini redes y es lo que a mí me gusta también que se multiplique eso bueno bueno Ana hoy empezamos una una tarea nueva que fue transmitir en las dos redes la próxima vamos probando y vamos transmitiendo también en Facebook en un momento no nos van a aguantar vamos a estar estamos ampliando por todos lados sí nos multiplicamos y bueno y gracias bueno vamos a ir mejorando porque parece que en YouTube no la pasaron tan bien bueno pero que YouTube no te la has de pasar bien ya así que es un tema también de que YouTube el problema no es YouTube bueno Ana a mí me dijeron mientras estábamos hablando de que te voy a tener que pedir algún vivo en algún momento de junio o vos me vas a pedir así que no sé hay algo que aparecerá y que porque no en este mes me dijeron que no armara grilla y que fuera lo que va pidiendo la energía así que fantástico genial sí sí va a ser así como por eso oscilante oscilante así es este la buscan a Ana en House of Alchemy sí la pueden googlear también en Google porque tiene su propia página este Ana transmite todo el tiempo va en la medida que le van diciendo ella dice vamos a estar a tal hora voy a estar a tal hora 18.30 y bueno el que se puede conectar se conecta si no en YouTube están todos sus vivos están en están todos así que escúchenla no soy como que avisa avisa con tiempo eso es un honorante no bueno pero a mí me dijeron que junio no sé si voy a poder avisar con tiempo otra cosa que más Ana que querés decirles algo más que estén listos que estén listos eso así es yo estoy lista y vos exactamente así así es sí hay que estar listos de verdad como dispuestos creo que sí es la manifestación del emerge el masculino divino en uno y es como todo esto el coraje la verdad la valentía la expresión el la pérdida del miedo la expresión de uno desde la pérdida del miedo muchos se van a estar expresando desde haber perdido el miedo y el haberse eso es lo que también es importante uno perdió el miedo a hacer ese que vino a hacer uno perdió el miedo a expresar su verdad entonces por eso vamos a vamos a creo que la verdad va a ser tan impactante este mes porque se perdió el miedo entonces cuando se pierde el miedo empezás a actuar te empezás a mostrar empezás a cambiar empezás a hacer bueno perdés el miedo el cambio viene es inevitable entonces creo que viene viene ahí sí yo quiero agradecer en este momento lo hice un poco ayer pero es agradecer desde el momento en que te escuché Ana y que bueno y que empezamos empecé parte de mi labor con vos me preparó para este tiempo o sea realmente gracias yo no sé qué hubiera hecho si no estaba si un pedazo mío no retornaba y entraba en completud yo entreno almas yo vine a entrenar almas impresionante tu trabajo es impresionante impresionante gracias así que bueno gente la que no entendió es porque hay algún pedazo de alma que está buscando aterrizar no la tenés que entender es la mejor definición que me dieron Ana no la tenés que entender buenísimo si la entendés no la entendiste al misterio no se lo entiende pero igual quiero decirles que yo digamos estuve en la época donde quería entender todo hasta que dije no voy a entenderlo porque hay cosas que no se entienden no hay que entenderlas no es resonancia es resonancia pues suenan y no no se entiende no se con el tiempo te vienen las palabras con el tiempo te van cayendo las fichas con el tiempo vas entendiendo pero no 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 me interesa que me entiendan así es bueno Ana te dejamos ahí descansar un beso grande van a descansar para que sigas gracias a vos y a todos besos a todos seguimos beso grande chau chau gracias a vos